Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, no sin antes sugerirte el favor si eres nuevo por aquí a que se suscriba a su canal informando news, gracias. Delincuentes paralizan campamento de verano en sector La Piedra, la comunidad se vio en la obligación de negociar libertad esperamos prontas respuestas de las autoridades no podemos poner en riesgo nuestros niños. San Antonio de Guerra, los comunitarios de La Piedra aseguran que la famosa banda conocida como Los Menores secuestraron el pasado martes 16 de agosto el campamento de verano que se realizaba en esa localidad obligando a los presentes a buscarles dinero para dejarlos en libertad. A las 11.30 de la mañana los profesores y niños del Liceo Gran Valiente se encontraban compartiendo en medio del campamento de verano cuando llegaron dos antisociales a sustraer a punta de pistola y machetes las pertenencias de los que allí se encontraban, dijo la junta de vecinos. Los moradores del sector indicaron que tuvieron que negociar con los secuestradores pagando para que no les hagan daño a los niños menores de edad. ¿Qué es La Piedra? Es una de las comunidades más pobres que posee la República Dominicana. Se encuentra entre los municipios La Caleta, Boca Chica y San Antonio de Guerra. También es conocida como La Tierra de Nadie, ya que históricamente ha sido ignorada por las autoridades municipales y gubernamentales. Realizan protesta en demanda de terminación del puente de Sabaneta en La Vega. Residentes de varios municipios y comunidades rurales realizaron una protesta pacífica solicitando la agilización de varias obras en este municipio. Expresaron que el presidente Luis Sabinader ordenó la construcción del puente así como el centro Waz y el mercado entre otros y esos trabajos están paralizados. No se registraron incidentes. Lamentable noticia señores, muere hombre, en San José de las Matas, al rozar el camión con un cable de alta tensión. San José de las Matas. Un chofer de camión de una agencia de envío de cajas murió al rozar el camión con un cable de alta tensión en el carrete de mata grande de este municipio. Según la información suministrada por el ayudante del camión, al transitar por la referida vía el conductor no se percató que el cable está muy bajito y al rozarlo se encendió el camión. Y el 3 recibió la descarga eléctrica que le quitó la vida. Compañero se salva en Tablita. Las lluvias siguen causando estragos en Santiago. Debido a las lluvias ocurridas la tarde de este martes, 16 de agosto, colapsa parte del muro que sostiene el puente de la avenida Las Carreras con 30 de marzo de esta ciudad de Santiago. Para mantenerte informados, síguenos, activa la campanita, dale me gusta, comparte con tus amigos, gracias por ver nuestros vídeos.